Y aquí están, mi Emilio y Romy, que son de la casa. Oye, qué chido verlos juntos. Muchas gracias. No sabíamos que eran hermanos. Cuéntenme de esta rola para los exes, por favor. Pues estamos muy felices. Fíjate que hace más de un año escribimos esta canción y apenas pudimos sacarla, mi Paul. Estamos felices porque obviamente le ha gustado al público, que es algo que no esperábamos de tal manera en redes sociales. No, porque no confiáramos mucho, pero la verdad es que ser artistas independientes y sacar rolas, pues tú sabes que es nada. Es difícil. Nada, fácil. Entonces, muy agradecidos con el programa, con ustedes también por la invitación. Y pues nada, aquí andamos. Me imagino que esta rola es vivencial, ¿no? Que les ha ido un poquito mal con los exes. ¿O qué sabemos? Entonces, cuando la escribimos, pues sí estábamos solteros y estábamos en una etapa muy distinta a la que estamos ahorita los dos. Pero pues sí, o sea, siempre vamos a escribir sobre nuestras situaciones. Pero no es como directamente hacia un ex, mi Paul. Es como que tú tienes un pasado, tienes una sexo. Pues te la dedicas a las exes. Sí, siempre. Ándale, para esto es. Oye, ¿vamos a ver más colaboraciones juntos? Es que ese es el punto. Justamente en redes sociales, de pronto, con todo el respeto lo decimos, se ha llegado a mencionar, pues evidentemente nos mencionan también a Jessy y yo. Nuevo Jessy y yo de la generación Z. La realidad es que lo que queremos nosotros, Romina y yo, es trabajar. Y si el público nos pide más canciones, haremos más canciones, pero esa es decisión suya. Oye, pues con ustedes, Emilio y Romy Marcos, cantando esta excelente rola para los exes, para ti que me estás... Romy Marcos, al con el... Mi madre dice que la vida es bonita y que hay errores que son buenos. Yo tenía el corazón bien cuidado hasta que fueron tus besos que le metieron veneno. No me duele mucho, pero casi me mata. Después de un tequila, la mente relaja. Duele bien con fingir que sin ti estoy mejor. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si sonrío cuando pienso en ti, haces la j*** de que no estés aquí. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si sonrío cuando pienso en ti, eso es lo j*** de que no estés aquí. Y si te ve a mi lado, pero fue mi imaginación. Le dio play a la misma canción que te había dedicado. Claro que soy perro, pero la correa está en tu mano. A veces mi cora te ama, pero mis amigos te odian. Me dijeron que no, que ya no te hablaré porque tú me estabas. Y hablaste tú. Con tu actitud de siempre. De pensar en ti solamente. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si sonrío cuando pienso en ti, eso es lo j*** de que no estés aquí. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si sonrío cuando pienso en ti, eso es lo j*** de que no estés aquí. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Y si te extraño más de lo que crees, normal estar brindando por tu ex. Gracias por haber estado con nosotros No nos vamos a perder esa rola que ya está en todas las plataformas Claro, por supuesto, en todas las plataformas Gracias por todo el apoyo Gracias familia Y no se olviden de celebrar el Pride Mañana vamos a estar cantando en el escenario principal ¡Ay, qué bien! Celebren con mucho amor el Día del Orgullo